Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hacer una pequeña presentación del proyecto, anteproyecto de la materia de seminario de la investigación que vamos a manejar durante el periodo. Se titula Determinación del valor biológico de harina de insecto Ascheta domesticus o grillo doméstico con enfoque entomofágico en la localidad de Su. Los integrantes del grupo de estudio son Cristian Camilo Melo Monroy y quien les habla Juan Sebastián Muñoz Castillo, ambos de la Facultad de Ingeniería de Alimentos. Básicamente el contenido de esta presentación es, primero, pregunta problema, segundo, planteamiento del problema, tercero, justificación y cuarto, los objetivos. Bueno, partiendo como pregunta problema, tenemos el siguiente planteamiento. ¿Es posible emplear insectos como matriz nutricional equiparable a las matrices alimenticias tradicionales con el objetivo de la alimentación para humanos? A partir de esta pregunta empezamos a desarrollar nuestro estudio. Para el planteamiento del problema encontramos las siguientes premisas que nos sirven como punto de partida para el desarrollo de nuestro estudio. Bueno, primero encontramos la creciente tendencia entomofágica a nivel mundial, entendiendo desde el concepto de entomofagia como el consumo de insectos por parte de los seres humanos. Uno de los productos obtenidos con el cual se pueden desarrollar un sinfín de productos es la harina de grillo. La idea del estudio es determinar si se puede considerar como una fuente alimenticia capaz de competir con los alimentos tradicionales y posicionarse en el mercado y en la sociedad teniendo en cuenta los problemas que se tienen en esta misma, como por ejemplo los índices de malnutrición, desnutrición e incluso las muertes por inanición, además de los problemas de contaminación con patógenos, generación de residuos y emisión de gases de efecto invernadero por parte de los procesos productivos de estos alimentos, además de sus costos excesivos en cuanto a terrenos y recursos, además de materias primas e insumos. Nuestra justificación está basada en tres aspectos para ser tenidos en cuenta. El primero es la disponibilidad. Hablamos de que actualmente se conocen 1.689 especies comestibles de insectos en el mundo, de las cuales 616 están localizadas en el territorio colombiano. Los insectos son considerados como la mayor biomasa del planeta, lo que quiere decir que vamos a tener una cantidad considerable de materia prima para poder llevar a cabo nuestro proyecto, con la particularidad de que este tipo de producción requiere espacios de cultivos muy pequeños en comparación con otros como lo son la carne y el pollo, que requieren de una área bastante amplia. No requiere procesos de transformación muy complejos y su almacenamiento es relativamente pequeño, como les decía, en comparación con otras materias primas. Su composición nutricional es rica en actina, miocina y quitina, junto con otros minerales importantes como lo son el sodio, el potasio, el fósforo, el manganeso, manganesio, hierro, cobre y calcio. En cuanto a lo que requiere de su producción responsable, hablamos de que se necesitan menos litros de agua para llevar a cabo tanto la producción como los posibles procesos de transformación necesarios. Este tipo de materia prima puede sintetizar partículas que generalmente son de origen tóxico o dañino, además de una producción muy baja de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en una reducción significativa de la huella de carbono y por ende el impacto ambiental de nuestra producción sería mínimo en comparación con otras fuentes proteicas. Los objetivos de nuestro proyecto están descritos de la siguiente manera. Como objetivo general, queremos determinar el valor biológico por medio de pruebas bromatológicas de la harina del grillo común para establecer su calidad nutricional. Posteriormente nos planteamos los objetivos específicos en el cual pretendemos desarrollar la descripción detallada de la metodología para el análisis bromatológico y determinar la calidad de dicha materia prima. También queremos describir una hoja de ruta del proceso para su posterior manufactura junto con la transformación de la materia prima que viene siendo el insecto en un producto final. También pretendemos realizar un análisis comparativo de los micro y macronutrientes que tiene la harina de insecto para ver si podemos compararlas con las tradicionales que son la carne, el pollo y el pescado. También queremos determinar si la harina del grillo común es adecuada para la nutrición de la población que pues se ve afectada por diferentes factores nutricionales. Eso sería todo. Muchísimas gracias.